Amigos de Radio Sucre, me encuentro el día de hoy caminando por las calles de Guayaquil para conocer la opinión de la ciudadanía y sus propuestas respecto a las movilizaciones indígenas que debería hacer el gobierno. Y también tocamos el tema sobre el posible desabastecimiento y la especulación de precios en los mercados de la ciudad. Mi nombre es Jorge García y esto es un nuevo Especiales de Sucre. ¿Está todo más caro? ¿Tú lo compras más caro? Está al doble de lo que cuesta, pues no está entrando nada de lo que es ni frutilla ni mora. Está al doble, lo que costaba antes costaba un cartón 15, ahorita cuesta 30. Anteriormente, cuando es normal, llegan 80 carros grandes de legumbres. ¿Ahorita cuántos están llegando? Ahorita solo llegan dos o tres. Llegan en días, ya vienen por otros lados. Además en Montebello mismo no dejan ni entrar a la mercadería y los camiones tienen que salir soplados porque toda la gente le quiere hinchar, quiere hacer un saqueo. No, cuesta caro. Un ejemplo, un saqueo de zanahoria que normalmente vale 25 dólares, 20 dólares, ahorita vale 80 dólares. Hemos visto que estas manifestaciones han conllevado violencia de ambos lados, el accionar de la policía y de los mismos manifestantes. ¿Usted cree que en caso de protestas se debe llegar a la violencia o con el simple hecho de ser pacífico, de caminar, de exigir, se puede conseguir algo? No, yo he visto, ellos dicen que son infiltrados los de la Conalle, pero muchas veces son ellos los que ocasionan que van a la, en la parte de la sierra, que le botan la leche, que no dejan que todos se unan. Hay gente que no se quiere unir al paro, las personas que tienen su negocio quieren que cierren los negocios y eso no es así. Bueno, mi opinión es que en este país, tristemente, tú para reclamar tus derechos tienes que manifestar, porque tú vas y preguntas de la forma educada, la forma correcta, y no te hacen caso, no te hacen caso y solo hacen caso cuando hay bulla y cuando hay manifestaciones, y hay golpes, y hay violencia, y eso está mal. ¿Qué harías tú si fueras presidente? ¿Cómo solucionarías el tema del paro? Darle comida a la gente pobre, a la gente que pase necesidades. ¿Estás de acuerdo entonces con el paro nacional? Claro, pero no es que tienen que reclamar los debidos, no es que sube la papa, sube todo, la gente quiere, ¿se me entiende? Es un gobierno que no está viendo, en sí no está viendo las necesidades del pueblo. Uno como clase social media, que yo no tengo un trabajo estable ahorita, pero el gobierno no da nada de solución, o sea, no es que nosotros le vamos a echar toda la culpa al gobierno, pero él no está cumpliendo nada de lo que él prometió. Si usted fuera presidente de la república, ¿qué haría para solucionar este problema del paro nacional? Si yo fuera presidente, yo uniera a todos los miembros de las organizaciones, conversara con ellos, haría un diálogo, y me pusiera de acuerdo para cumplirles lo que se va a prometer, para que todos quedemos tranquilos y en paz. ¿De qué manera se ha visto usted afectada por el paro nacional? Los precios de los víveres están por las nubes, con el susto de mandar a los niños a la escuela, porque no sabe uno si realmente va a haber algún problema, y algunos en mi caso son tres, y en diferentes instituciones. Bueno, ya escuchamos las diversas opiniones de la ciudadanía, algunos a favor, otros en contra, lo cual es totalmente válido. Así que ahora los invito a todos ustedes que están viendo este video a comentar si están o no de acuerdo con el paro nacional y qué soluciones propondrían. Mi nombre es Jorge García, y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales y a nuestro canal de YouTube, Sucre TV Online. Nos vemos en un próximo Especiales de Sucre. Gracias.